Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida como siempre. En esta ocasión, pues bueno, ya estamos pasando a otro calendario, ya abrimos el calendario Cinépolis, que pues bueno, ahora sí que envuelto en una serie de polémicas por su contenido y por las ventajas que tiene, bueno, digamos que son beneficios un tanto reducidos, pero bueno, para quien guste ver la cápsula relacionada, pues denle un scroll al playlist, ya está subida. En esta ocasión, pues bueno, toca turno a la competencia. Tenemos aquí el calendario Cinemex 2020, que como pueden ustedes observar, está completamente cerrado. Aquí no es como en otros canales que primero lo abren y luego ya se los presentan. Aquí lo vamos a conocer juntos. Para quienes todavía no lo han conocido, pues bueno, es una experiencia que vamos a tener juntos. Y bueno, quienes ya han visto algún otro video en algún otro canal, pues bueno, es como el recordatorio, ya saben más o menos de qué se va a tratar. En fin, que quienes todavía no son seguidores de este canal, les agradezco muchísimo que me estén acompañando. Este canal es Cápsulas Universitarias con Luis, me encuentran en youtube.com diagonal Cápsulas Universitarias con Luis o rápido y directo www.luis.mx y ya están por aquí. La dirección luis.mx, reitero, como lo hago siempre, no es una página web, es la dirección de este canal que al teclearla los lleva al home y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que ya se han subido. Estoy seguro que más de uno de esos temas que estamos tocando va a ser del interés de ustedes. En fin, que bueno, pues ahora sí que, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, pues ya estamos con este calendario. Vamos a abrirlo. Bueno, en apariencia, pues bueno, este sí se ve que sí es calendario. Digo, ahorita lo confirmamos, pero este sí se ve calendario, no como el de la competencia, que fue una decepción para muchos, pero bueno. Estamos encontrando que ahora sí está bien especificado, no como el año pasado. Ahora sí está especificado que existe la posibilidad, la probabilidad remota de que pueda salir el Golden Ticket, que como en alguna ocasión lo platicamos aquí, el Golden Ticket da un año de cine gratis, aunque no es estrictamente el año completo, sino son 52 boletos que se cargan en su tarjeta de invitado especial, que en caso de no contar con ella, bueno, pues obviamente ustedes adquieren su tarjeta de invitado especial y ahí les cargan sus boletos en caso de contar con el famoso Golden Ticket. Y bueno, pues nos menciona que hay más de 4 mil pesos en descuentos. Bueno, estos descuentos siempre son relativos porque depende también del complejo al que uno asista, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en consideración. Ya ven ustedes que hay discriminación de precios y en cada complejo hay diferentes precios. Entonces, pues a grandes rasgos tenemos que está interesante la portada, ya nos anuncian qué va a haber para cada mes. Está The Little, que nos recuerda a la actuación de Eddie Murphy en su momento. Minions 2, vemos una imagen de esta actriz Margot Robbie. Bueno, pues ya sabemos que es posterior a la relación que llegó a tener con el Guasón, aunque he de decirles que va a tener una crítica bastante severa porque después de la actuación que le vimos al señor Phoenix, este, híjole, pues quién sabe cómo vaya a estar. En fin, que hay varias posibilidades. Vemos a Scooby-Doo de pequeño y vamos a ver Halloween 2. En fin, pues bueno, ahora sí que vamos a empezar a abrirlo. Déjenme encontrarle aquí la forma a esto. Perdonen ustedes la falta de destreza, pero como lo estoy haciendo completamente en vivo, pues difícilmente puedo saber bien, bien por dónde. Entonces, ténganme tantita paciencia, pero con todo gusto aquí lo estamos haciendo en vivo. Bueno, creo que con esto es suficiente. Les pasó como con el calendario de la competencia y todo de las de apenas, pero bueno, ya está. Bueno, le quitamos el cintillo. Aquí está, para que lo vean, es el cintillo que es el que abraza al calendario para que el calendario no se mueva, obviamente. Ya viene con la leyenda de los cuatro mil pesos de descuento, el Golden Ticket. Ahora sí que para que lo vean ustedes bien, bueno. Entonces, nuevamente, se puede palpar. Yo sé que ustedes no lo pueden palpar, pero no sé si se alcance a ver a contraluz la calidad del papel que tiene. Inmediatamente se nota. Como podrán ustedes observar, hay mucha diferencia con el calendario de la competencia. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Pues sí, como el año pasado, se abre igual, se abre igual. Tenemos en enero a Dolittle, con la actuación ahora de Robert Downey Jr., que le está dando un giro a sus actuaciones después de dejar este Iron Man. Y bueno, pues aquí está el calendario para que tengan ustedes más o menos la idea. Esto se repite mes con mes. Entonces, este es el formato que ustedes van a ver. Este no está tan remarcado como el del año pasado, si me lo permiten, pero sí tiene distintivos en color oscuro. Ven ustedes los días normales comunes del mes en blanco y aquí se ven los días festivos o de descanso o de actividades medias en negro. Entonces, ya vemos también aquí los recuadros. Aquí está el recuadro. Para efectos de que no estén lastimando el calendario, que no lo estén maltratando, pues tienen aquí los recuadros como el año pasado, en donde pueden revisar el mes anterior y el mes posterior, y así no le están dando tantas vueltas al calendario. Y claro, hasta abajo, como siempre, vienen los cupones que son válidos para el mes corriente. Seguimos viendo el calendario en el siguiente bloque, si gustan acompañarme. Bien, continuamos. Pues se ve interesante. Fíjense que entre los cupones que aparecen, por ejemplo, para el mes de enero, si lo alcanzan a ver, ahí hay un boleto gratis. ¿Y qué creen? Que mejorando, pues ahora sí que lo que hicieron el año pasado, yo creo que nos escucharon, ahora sí que a todos los críticos, pues resulta que este boleto gratis lo pueden canjear para una sala tradicional o ahora para una sala premium. Entonces, si la función es 2D, pues ahora sí que lo van a poder canjear. Es un boleto válido, obviamente para una persona, pero bueno, pues está muy bien por sí, no tienen con quién ir al cine de pronto. Y está ahora el 2x1 en sala tradicional o premium, que es también muy bueno. Vienen unas megapalomitas clásicas a 60 pesos. Es un precio bastante competitivo. Entonces, bueno, a mí me gustó la idea. Y vienen dos chocolates KitKat por 49 pesos. Dos por 49, pues es un, me parece un buen precio. Entonces, creo que vale la pena. Muchos están mostrando esta imagen, miren, es la de febrero. Este, con la actriz Margot, aquí lo tienen. Muchos lo están poniendo como parte de su portada. Fíjense que están, pues le están dando, si me lo permiten, pues están haciendo, pues mucha, mucha publicidad. Probablemente por el personaje de Harley Quinn, que les gustó a muchos. Se convirtió como una especie de actriz hotos muy sexy. La verdad, si me lo permiten, en los avances que he visto, no me parece que vaya a tener una gran actuación. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, para este mes de febrero, entonces, es lo mismo. Viene en otro color, pero también vienen los vivos que destacan los días festivos, como ustedes pueden observar. Y para este mes, aparte de los recuadros, como van a estar viendo durante todo el año, el mes anterior, el mes posterior, van a encontrar un boleto tradicional o premium, al 2x1, este, bueno, de hecho son dos, dos pases 2x1, un cupón válido por 2 nachos a 85 pesos, y unas palomitas clásicas grandes a 30. ¿Se acuerdan ustedes que el año pasado estábamos criticando que eran productos medianos? Bueno, pues parece ser que ahora ya se pusieron las pilas y son productos grandes. Qué bueno, la verdad, por Cinemex, qué bueno que esté mejorando en ese aspecto. Y ya saben ustedes, en la parte de atrás vienen los términos y condiciones. Ya saben, estos boletos suelen ser de lunes a viernes, ¿no? Pero de todas maneras, pues me parece que aún así es atractivo. Y bueno, en marzo vemos Trolls 2, por aquí se ve, Trolls 2. Viene ahora en negro, pero los vivos vienen en verde. Fíjense que se ve bastante aceptable, se ve bastante aceptable el calendario. Y viene 3x2 en sala tradicional o premium, 2x1 tradicional o premium, y un combo grande de 90 pesos. Esto es unas palomas grandes, refresco grande y un chocolate. Me parece que está bien. Y dos hot dogs a 80 pesos. Los hot dogs siempre suelen ser caros, pero bueno, algo es algo. Ah, bueno, para abril vemos al actor Daniel Craig nuevamente como James Bond, Sin tiempo para morir, 007. Es una película que me parece que algunos estamos esperando. Esperamos que no nos decepcione Daniel Craig. Creo que es un papel que ya lo tiene en la bolsa, pero bueno, vamos a ver. Y para este mes de abril tenemos 4 pases de matine a 100 pesos. Esto ya saben ustedes, son los domingos, en una función en la mañana. Les van a dar 4 boletos por 100 pesos, por ahí se ve. Tenemos el 3x2 en sala tradicional o premium. Un combo amigos de 240 pesos y refresco, dos refrescos medios por 65. Este combo amigos de 240 pesos parece un poquito caro, Pero el combo amigos, ya saben ustedes, para aquellos que no lo conozcan, Son palomas grandes, son dos palomas grandes y cuatro refrescos. Entonces, este no está tan caro como pudiera parecer. Al menos, es mi opinión. Para mayo tenemos, claro que sí, Scooby. Miren, ahí está Scooby. Entonces, pues está interesante, ¿no? A ver qué tal viene. Digo, yo no soy fan, pero tengo curiosidad por ver la película de Scooby. A ver qué tal está. Y bueno, pues tenemos 3x2 tradicional o premium, 2x1 tradicional o premium, Mega Palomitas clásicas a 60 y dos helados sándwich a 50 pesos. Pues, creo que es aceptable, es un precio competitivo. Digo, considerando que el cine siempre es caro. Pero bueno, continuamos en el siguiente bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para junio tenemos la siguiente entrega por supuesto de La Mujer Maravilla ahí está y bueno, ahí está la imagen del mes de junio y tenemos cuatro boletos matinee de 100 pesos ya platicamos de eso dos por uno en tradicional o premium un combo grande a 90 pesos y unas megapalomitas clásicas a 60 pesos llegamos al mes de julio con los Minions, Minions 2 ya saben ustedes de Illumination y, ah, pues miren como cada año hay stickers aquí está este cartoncito que como ya pueden ustedes imaginarse no viene pegado absolutamente nada quiere decir que no me gané el Golden Ticket ni hablar pero bueno, la lucha se le hizo sin embargo, pues bueno, queda creo que de consolación los stickers en donde vemos a Palomino en los stickers para quien guste colocarlos ya saben ustedes, estos stickers se utilizan para colocarlos en los diferentes días del año según las actividades que tengan para ver si van a tener alguna actividad pues no sé, alguna comida familiar un día para ir a jugar para ir al gym días libres, festivos aquí viene todo eso aquí en los stickers de Palomino entonces estos los desprenden y los colocan en su calendario bueno, para quien guste y tenemos en este mes tres boletos por 120 pesos para tradicional o premium matine, cuatro boletos de matine 100 pesos combo pareja de 130 pesos y dos refrescos medianos a 65 bueno, pues está más o menos, ¿no? creo y en agosto la película que muchos estamos esperando el legado de los cazafantasmas ya saben ustedes ya falleció uno de los cazafantasmas y bueno, no sabemos si vaya a haber algún cameo o algo pero bueno, esta nueva versión que es algo así como la herencia y el legado pues a ver qué tal qué tal está ahí tenemos la imagen la fotografía del Ecto la famosísima camioneta de los cazafantasmas pues a ver qué tal y tenemos para el mes de agosto tres boletos para tradicional o premium a 120 pesos un boleto dos por uno tradicional o premium paleta doble de limón 25 pesos y unas palomitas clásicas grandes a 30 pesos bueno, pues a ver qué tal para septiembre bueno, ya saben ustedes como cada año los juegos de la NFL el Monday Night o el jueves de fútbol americano por la noche también y tenemos tres boletos por 120 pesos para sala tradicional o premium les recuerdo que siempre es para sala 2D de hecho son dos pases son dos pases y hay palomitas clásicas grandes a 30 pesos y un combo mediano a 60 pesos bueno, pues algo es algo, ¿no? noviembre noviembre otro estreno para quienes lo estén esperando y tenemos un boleto tres boletos por 120 pesos tradicional o premium dos por uno tradicional o premium y un combo de nachos más refresco mediano por 80 pesos y dos hot dogs por 80 pesos ahí están más o menos para que ustedes lo vean y llegamos por fin a diciembre con palomino y tenemos para diciembre cuatro boletos de matiné tres por dos tradicional o premium combo helado de 90 pesos y palomitas clásicas grandes a 30 pesos más o menos eso es lo que va a haber que puedan ustedes disfrutar a ver si se animan a adquirir el calendario y ya este aparece el el calendario para el 7 años vienen con imágenes esta es la parte final del calendario con la publicidad este con los beneficios que tienen al inscribirse al programa invitado especial que ya hemos platicado así que para que guste darle un rol al playlist ya hemos hablado sobre Cinemex y sus promos pues a grandes rasgos este es el calendario Cinemex 2020 ya saben ustedes cualquier pregunta duda o comentario bienvenidos les agradezco muchísimo por su muy muy valioso tiempo y como siempre estamos en contacto